A través de la cuenta de la Intendencia en Facebook, el jefe de gobierno regional detalló en media hora los principales avances de su gestión el año pasado. El informe está disponible en esa plataforma para quien lo desee ver. Fue una cuenta a distancia, condicionada por la pandemia, que obliga también a replantearse las prioridades y metas del gobierno. A partir de ahora, sin embargo, quiero ser muy claro y pedirles que entiendan que para poder superar la actual momento, muchas de nuestras iniciativas y demandas históricas deberán reorientarse. Tendremos que volver a priorizarlas y repensarlas. Muchas de ellas, a lo menos, deberán transformar una buena parte de sus contenidos para convertirse en acciones concretas y determinantes que nos permitan mitigar los impactos generados en Magallanes, primero por la explosión social y luego por la llegada de la pandemia a nuestro territorio. El recuento de lo hecho del 2019 se detuvo en los principales ejes de gestión. En salud destacó, por ejemplo, la inversión en equipamiento y la reducción de las listas de espera. En vivienda, los avances para llegar a la meta de 4.000 casas al finalizar el gobierno. En obras públicas, la pavimentación y construcción de rutas. La conectividad digital quedó lista con el tendido de la fibra óptica austral. En la actualidad, la empresa de telefonía Claro ya se encuentra utilizando el servicio a fibra óptica austral en la región y nos encontramos a la fecha a la espera de la incorporación al proyecto de las otras compañías. No hubo mayor mención en la cuenta del intendente al estallido social que determinó la última parte de la gestión del gobierno el año pasado. Sí habló de los negativos efectos de la pandemia en la salud, la economía y el desarrollo social y la preparación de un plan Magallanes para revertirlos. ¡Gracias! ¡Gracias!